Buenas, lastimosamente Roblox desactivó los comentarios en los accesorios del catálogo y los que aún son visibles serán eliminados a partir del 9 de abril. Este cambio se dio debido al spam que se hace diariamente. Hace poco se había creado una experiencia que te facilitaba el uso de servidores vacíos en tus juegos favoritos. Solo se tenía que ingresar la ID del juego y te mandaba a un servidor vacío del juego que ingresaste. Actualmente la experiencia ya no funciona. Ya que Roblox tomó medidas rápidamente. Ya está disponible esta espada con 700 copias en esta experiencia. Solo se requiere de 1.450.000 clics para poder conseguirlo. Este vestido con algo de 180 copias se puede conseguir con 5.000 likes en este juego. Pronto Blosswolf será accesible para todos, ya que esas fueron las palabras de los desarrolladores del juego. Además de que todos los usuarios que lo compraron a 25 Robux tendrán una recompensa exclusiva. Este guante con 50.000 copias se puede conseguir al completar esas misiones en estas dos experiencias. Curiosamente Roblox ha subido a su cuenta oficial unos audífonos que tienen mucha relación con este posible evento. Hasta el momento se insinúa que quizás se pueda conseguir mediante algún código por la compra de algún artículo real, aunque nada está confirmado aún. Este accesorio con 2.000 copias se puede conseguir con 369.000 puntos en este juego. Quizás esta máscara esté disponible pronto en este evento por medio de tickets. Pronto se podrá conseguir este traje espacial con 3.000 copias en este juego. Aquí algunas prendas filtradas de esta experiencia, quizás se consigan por medio de la X como es de costumbre. Este juego traerá 5 accesorios gratis próximamente que se conseguirán por medio de puntos. Y son estos. Esperemos no cuesten muchos puntos. Estos accesorios ya están disponibles en esta experiencia. Para el cabello se requiere de 3.750.000 puntos, mientras que para la Valkyria 100 victorias. Quizás estos accesorios se vayan a conseguir pronto en este juego por medio de puntos. Aquí un par de accesorios que estarán disponibles muy probablemente este sábado en esta experiencia. Nueva prenda filtrada del evento de Tommy Play. Desconozco si vaya a ser gratis o no, pero ya veremos. Todos los desarrolladores de juegos que formaron parte del evento The Hunt recibirán estos dos accesorios como premio. Realmente se ven bien. Estos accesorios ya están disponibles en este evento. Tendrás que realizar las misiones de los jardines para lanzar unos dados y tener la suerte que te toque un accesorio aleatoriamente. Bueno, eso es todo por ahora. Bye bye.